...aquellas personas del mundo, del mundo mundial, que luchan por hacer la vida más fácil a los demás. Llámese Vicente Ferrer o llámese Nelson Mandela. ¡Gracias! 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 Y me pregunto... ¿Qué se ha perdido? Que ya nada es igual... ¡Gracias! Y he buscado la inspiración... Leyendo un poema... Que abriera en mi torpe cabeza... Más puntos de estimulación... Si destruyen los bosques, con caminas los ríos... No importa si mueren, no dan beneficios... Aún en el reflejo de perro, pasaje... Maldrato, agosto, anima... No importa que haya hambre en el mundo... Las guerras que sigan... Habiendo más tristes la verdad... ¡Gracias! 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 ¡He decidido doraros junto a vosotros cabrones! ¡Vamos! He decidido, dale por nato a otra parte de mi vida Debo un momento para empezar a otra parte de mi vida En la cabeza de la cabeza de la cabeza del amor Me he dado cuenta De más ardillas de nuestro volumen De más ardillas de nuestro camino Ahora me lleva a comenzar el corazón Pero como le pido a el que más se ha gustado Que el asistido de por dos se ha ganado a sonar Quiero que te hace que bailar con el bebé Y que nunca pronto te lo pierdas los papeles Y que te aclaro como un pecho de reba ¡Hazle la hoguera! Que no se le ha venido en tuya los renores A ver la vida con lo poco de dolor ¡Hazle la hoguera! ¡Hazle la hoguera! ¡Hazle la hoguera! ¡Hazle la hoguera! Tu seré ¡Hazle la hoguera! No iba a volver ¡Hazle la hoguera! ¡Hazle la hoguera! En mi vida ya no cabe en la ilumión Según mi canción Tu voz de nuevo En buen camino Se desfibrinó El que más te siempre te da el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!